Sí, bueno, sabemos que esta semana tenemos un partido complicado contra un rival directo ahora mismo y tenemos muchas ganas de ir allí y sacar los tres puntos, que ya toca. Estamos en una buena dinámica donde vamos sumando, pero ahora ya no nos sirve, ahora hemos de ir a por los tres puntos y hacer bueno el empate que hicimos en casa al final. Sí, como dices, ya vamos sumando ya seis jornadas consecutivas, estamos contentos en eso, pero sí que es verdad que nos fuimos con un sabor un poco agridulce del partido en casa, tuvimos nuestras ocasiones, tuvimos oportunidades para sacar el partido adelante y irnos con los tres puntos, pero bueno, lo que he dicho, vamos a hacer los buenos esta semana. Bueno, al final estamos trabajando en ello, sabemos dónde tenemos nuestros puntos fuertes, sus puntos débiles y qué defender también de ellos y vamos a trabajarlo durante estos días y vamos a por los tres puntos. Estamos muy ambiciosos con lo que viene, estamos contentos, hemos de sacar cada partido adelante, sabemos que son once jornadas muy, muy importantes, más en la situación en la que estamos, así que vamos a ir partido a partido y a trabajar cada partido como se debe y seguro que vamos a sacarlo para adelante.